Vamos a probar este filtro como todas las personas lo hacen ¡Esperate tantito que no acabo de hablar! ¡No avances, pendejo! Vamos a hacer el que te deja calvo ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, no! El otro estaba saliendo bien, a ver ¡Por fin! ¡Ay! El de la rinoplastia Vamos a hacer el de las cejas locas, ¿ya? ¡Eso, eso! ¡No! Vamos a hacer el cuello de jirafa ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es serie que tiene poderes? ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Parece una china! El día de hoy vamos a hacer la tercera, la quinta parte ya ni siquiera me acuerdo, pero... ¡Comencemos! ...es la persona que flota sin las manos ¡No es así! ¡No es así! ¡Otra vez, otra vez! No tienen que salir mis dedos ¡Muy bien, Favolos! ¡No! ¡Mi cara! La tercera es la vencida ¡Es que no puedo! ¡No hago ejercicio! Vamos a hacer el caballo Se supone que este es un caballo El caballo tiene que ser así, miren O sea, yo vi que lo hacen así, pero ¿por qué no me sale? ¡Ay! ¿Qué es esto? Ok, vamos a hacer los gemelos El día de hoy vamos a hacer la tercera parte de usando este filter porque muchos de ustedes me lo han pedido ¡Mi caballo está volando! Vamos a hacer la serpiente, la víbora, tu suegra ¡Es que no me sale su ojo! De nuevo, de nuevo, por favor ¡No! De nuevo ¡Listo! ¿Qué es esto? ¡Esta virula! Vamos a hacer la persona con el cigarrillo ¡Uy! 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 ¡Ay! ¿Qué? Este es difícil, me estoy equivocando El humo, listo Y me lo pongan ¡No! Yo no me dejo grabar ¿Qué cosa? Sí, sí, déjamelo ahí, ya voy ¡Ahí estamos grabando! ¡Miren ese bracito! Me tiene que salir ¡Ahí está! Hacer los labios gigantes ¡Ahí está! ¡Parezco la Kluy Kardashian! Hoy haremos la séptima No, la octava parte de juego ¡Ahí! Me estoy despeinando Las de jugada ¡Ahí está! ¡Comenzamos mal! ¡Comenzamos! Vamos a hacer el ángel de nuevo Mis alas, mis alas, mis alas ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué es eso? Vamos a hacer el ángel Las alas, las alas, las alas ¡Se me cayó una ala! ¡Cómo voy a volar! Vamos a hacer el diablo Los cachos Los ojos Pareciera que estuviera haciendo el delicioso Olviden lo que dije hace ratito Vamos a hacer por última vez el diablo ¿Por qué sales con cara de estreñido? No es limón, ni pera Es Faulox Que no sabe hacer ni mierda Bueno, yo soy buenísimo en esto Pero lo voy a hacer con mi mamá ¡Mamá! ¡Ven! Ya, 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 ya Pero saca bien la lengua ¡Pero no se puede! Ya, otra vez Bien, saca bien la lengua ¡Ay, mojón! ¡Me quiero! ¡No, mojón! ¡Ya! Saca bien la lengua Oye, otra cosa si eres buena, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Me ca... ¡No, mojón! Saca la lengua Pa' este lado, así Me comí tu cara No, no puedo aguantar No sé si se acuerdan de este filtro de Snapchat Hoy lo vamos a hacer Pero... ¡Con el filtro del túnel! Y justamente me compré estos plumones de aquí Pues para hacer el arcoiris, miren Y ya lo... Lo vamos a hacer Lo malo es que esto no me cabe en la boca ¡Mis olivos! ¡Mis olivos se cayó! ¡Me estoy ahogando! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Mama! ¡Ven! Cuando la línea esté acá Te vas... No, espérate Ya, no, espérate, espérate, espérate ¡Ya, ya, ya! No tiene que salir toda esto Elvisola Espera Te vas por donde las lineas están acá ¡Mamá! ¡Ya! ¡Paoooo! Peíname ¡Bajate! ¡Ay no! ¡Se me ha atorado la madre en tu cabeza! Marlina bien por acá Quédate quieta mamá No, mamá Quieta, quieta, quieta Espérate, espérate, espérate No Oh mamá Mamá Mucha gente me ha dicho que siga jugando con este filtro Así que en esta ocasión vamos a hacer La versión de la jirafa Pero versión ultra, master, pro Nivel, Dios Patitas, cuerpo Y ahora me levanto Ay Dios, esto Pareciera que estuviera pariendo Pensé que iba a ser fácil, a ver, ya Ay, pero por qué sale tan gorda Pareciera que estuviera preñada Se pone así Se saca el poto y se estira Y le va Vamos a hacer una, ay esta me salió sin culo Vamos a hacer una jirafa bien sexy Bien culona Eso A ver Ay, parece Nicki Minaj Última vez que voy a hacer esta pincha jirafa Que no me sale Ay, pero por qué me sale como si tuviera tortículos Listo Mis patas Esto Listo Creo que Ya, ahora sí Ya, el cuello Listo Hoy voy a hacer ese diablo que hacen con cachos y se tapa la cara No sé cuál es su significado Pero No sé cuál es su significado Díganmelo Ok, esto me da mucha risa Pero Dios Dios ¿Cómo se hacen los cachos? Oh Mamá Estoy grabando Ya sé cómo hacerlo Tiene que salir Bien Ay, creo que no salió Tercera es la vencida Ay, creo que ya voy a la quinta Pero ¿Por qué? Dime Si estoy juntando mis manos ¿Por qué? Creo que si me pongo más lejos Sale mejor Por fin Bien El día de hoy vamos a hacer la seis Sexta parte De jugando con este filtro Pero Versión Halloween Comencemos El que tiene dos personalidades Salió No Vamos a hacer el perro Ay, no veo No veo No veo No veo Esta cosa no me deja ver Ay, no sé cómo lo estoy haciendo No puedo ver Vamos a hacer la jirafa Es que no puedo ver con esto, chicos No puedo ver, se los juro Tengo que voltear la cabeza Para ver qué está pasando Eso parece un canella Ay, es que no puedo ver Definitivamente Esto no es para mí Me veo guapo Bueno Este es mi peor día de Halloween